Angélica, el nombre bíblico Matusalén es sinónimo de longevidad, ¿verdadero o falso? Matusalén, longe algo, ¿no? ¿Longe algo? ¿Verdadero? ¡Sí! ¡Punto para los leones! ¡Esa! ¡Pero! Muy bien, uno a uno entonces. Aquí se define Joana en esta ronda. Kina e Ike por los leones y Francesca y Facundo por las cobras. ¡Ni Muño! ¡Muy bien! Kina y la Franche. Vamos, empezamos con Francesca. Chicos. Dale, chato. ¿Con la peque? Sí, Franche. El dibujo animado piolín es un periquito. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Ay, por Dios. No, falso, es un canario. Me pareció ver un lindo gatito. ¿Cómo se va, Kino? Es elito. Facundo, tranquilo, Facu, Facu. Vos tranquilo, che. Facu, tranquilo. ¡Eh, fantasma! ¡Sos un fantasma! Vamos, Kina. Ay, Dios mío. En la cifra 657 hay seis centenas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¡Eh, verdaderazo! ¡Bien, Kina! Esa, Kina. A ver. Vamos, que ese es el último round. El... El... Ese es el loco de Facu. Callate, nene. Dejame trabajar, ¿viste? Me estoy laburando. Ya, sentate, ¿viste? Pará, 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 pará. Sentate, pará. Pará, pará, sentate. Ya, no, que tú vos me estás gritando, ¿eh? El... Er... 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 Concentrada, por Dios. Mi querida... Para Nene. Mi estimada Quirita. El sueño de una noche de verano es una obra escrita por Pablo Neruda. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Falso, este es Shakespeare. ¡Oh, Dios mío! ¡Es el mejor lugar ahora mismo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es una más! ¡Mira, hay que cuidar! ¡Oh! ¡Oye! ¡Mira el chico, me lo ha cao! ¡Ya! A ver, ¿qué hay que...? ¡Mi mullo! Acuérdense que este es el último round. 10.000 soles el día de hoy. ¡Ah, más juego ganado, más musibilidad con la llave! Según la mito... Gino. O sea, según la mitología griega, Pluto es el dios de la riqueza. ¿Verdadero o falso? Tres. Tres. ¡Sí! ¡Sí! ¡Pluto! Mira, yo no sabía eso. Y yo tampoco. De ahí es de plutocracia. Tampoco. Tampoco. Porque es un diablo basado en la riqueza. ¡Qué loco, ah! ¡Qué loco! Muy bien. Mi querida Quinita. La francesa Coco Chanel fue una destacada diseñadora de modas. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadarísimo! ¡Sí! ¡Mira quién le preguntaba, por Dios! ¡Coco Chanel! ¡A ver! Non-ingentésimo es el número ordinal de 900. ¿Verdadero o falso? Non-ingentésimo. ¡Verdadero! ¡Correcto! ¡Verdadero! Muy bien. Vamos, Gina. Brad Pitt, antes de ser famoso, limpiaba la jaula de los leones en un zoológico. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Falso! Fue Sinestre Estalón el que hacía eso. ¡A ver! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah, verdad! ¡Vamos! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Por qué compré! ¡Vamos, chata! ¡Bien, Peque! La moneda oficial de Rusia es el rublo. ¿Verdadero o falso? ¡Falso! ¿El rublo o falso? ¡No, verdadero! ¡Oh, Peque! ¡Tanto, gritos! Ahí vas a tener tu ducha, viene. ¡Sí, sí, sí, tranquilo! ¡Dos, uno! La parte quina. La parte posterior de los barcos se llama proa. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Falso! ¡En la popa! Muy bien, estamos dos a dos. La primera que llegue a tres va a ganar. Le va a la Peque. ¡Cállate la boca! ¡Métete a su cubo! ¡Vamos! El personaje infantil Mary Poppins usaba un paraguas para volar. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Sí, punto para las cobras! ¡Y este juego lo ganan las cobras! ¡Vamos ganando dos juegos a cero! Por lo tanto, ya tenemos dos opciones. Esas dos opciones no las quita nadie para que se lleven los 10.000 soles. ¡Cobras! Después de la pausa, seguimos viendo cuántas obtienes una leona y cuánto la cobras. ¡Eso! ¡Guerra! Muy bien, ahora sí, continuamos. Las cobramos ganando dos juegos. Por lo tanto, tenemos dos posibilidades de llevarnos los 10.000 soles esta noche. ¡Se viene! ¡Guerra de barba! La cuenta es toda suya, empezamos con guerra de baile 3, 3, 2, 2, 1, y un shi. Y aparece, sí, 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 ahora, desde el levantamiento de la palestra, heredera del señor de Cipón. ¡Oh! Sí, sí, sí. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué guapita, qué guapita, qué guapita! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡A ver! ¡Ya, va! ¡Ah! ¡Ya, va! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡iki guapo, guapo! ¡Es un cachaça! ¡Ah, bueno! ¡Allá, rompiendo la pista desde Sao Paulo, Brasil! ¡Aló! ¡Qué barro! ¡Gosa! ¡Cachacina! ¡Cambio! ¡Ahora! ¡Gina! ¡Derrochando sensualidad! ¡Se armó el tono! ¡Tenemos para el rato! ¡Vamos, Kina! ¡Vamos, Kina! ¡Vamos, Kina! ¡Suéltate, Kina! ¡Suéltate, suéltate, 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 suéltate! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Qué rara! ¡Una plasticidad total! ¡Sus clases de baile, Kina! ¡Sus clases de baile! ¡Achórate, Kina! ¡Achórate! ¿Qué tal, Kina? ¡Ah, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ahí, sí, como Leona! ¡Como Leona! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ah, bueno! ¡Mira! ¡Ah, no, no, no! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, mío! ¡La pegue! ¡Ah, bueno! ¡Una palomita! ¡Violincita! ¡Una bolondrina! ¡Un canario! ¡Ay! ¡Un colibrí, en serio! ¡Ay, sí! ¡Un periquito australiano! ¡Oh! ¡Eso, Peque! ¡Vamos, Peque! ¡Ah, no! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Una palomita, no palomita! ¡Ay, la palomita! ¡Vamos, Peque! ¡Rompe la Peque! ¡Rompe la A! ¡Vuela, paloma, palomita! ¡Epa! ¡Vuela, paloma, abuela! ¡Palomé, palomita, palomita! ¡Hoy día, diez mil soles! ¡Ay, palomita! ¡El equipo que tenga mayor cantidad de puntos, mayor posibilidad! ¡La negra! ¡La negra! ¡En dorados! ¡Ah, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Vamonera! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbara! ¡Vamonera! ¡Ah, no! ¡Vamos, Negrita! ¡Vamos, Negrita! ¡María Angel Cancero! ¡Uh! ¡Ah, no! ¡Uy, uy, 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 oye! ¡Uy, uy, ey! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso, eso! ¡Qué tal era! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Epa! ¡Qué linda! ¡Uh! ¡Ah, su! ¡Ah, su! ¡Qué regla la negra! ¡Qué regla la negra! ¡Eso, Negrita! ¡Ahí! ¡So, Negrita! ¡Eso! ¡Rompeme la cámara! ¡Rompela! ¡Rompela! ¡Rompela cámara! ¡Uh! 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 ¡Eso, Negrita! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Rompela cadera! ¡Dale! ¡Qué linda! ¡Alegrita! ¡Dale! ¡Sí! ¡Aguanile! ¡Ah no! ¡No! ¡Ano! ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Bien! ¡Aguanile! ¡Ay, Dios mío! ¡Diosa! ¡Aguanile! ¡Pero qué diosa! ¡Por Dios! ¡Aguanile! ¡Aguanile! ¡Ay, Dios mío! La única, Melissa Lusa, ay, Melissa Dios, ay, por Dios, ay, mis techi, cierro, cierro los ojos, ya ni siquiera veo ya, me duele el pecho, no, 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 eso no se va a acabar, eso será una rareza. ¡Ay! ¡Vamos, Eddy! Yo estoy mirando el techo, las chicas más bellas y talentosas están en esto. ¡Oh! ¡Ay! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¿Quién envidia a quién? ¿Quién envidia a quién? ¡Jesuita! ¡Vamos, Melino! ¡Ay! ¡Ay, qué bombonchele! ¡A bombonchanchan! ¡Ya ni veo, ya ni veo, ya ni veo, ya ni veo, ya ni veo! ¡No vale, pues no vale! ¡Oh, por Dios! ¡No vale, pues no vale! ¡No vale, pues no vale! ¡Que baile hasta las doce! ¡No vale, pues así no vale! ¡Hasta el show de fútbol! ¡No vale, pues así no vale! ¡No vale, pues así no vale! ¡Qué barba esta chica, por Dios! ¡No vale, pues así no vale! ¡Qué come Melisa para bailar así, por el amor de Dios! ¡Anonymous! ¡Melisa, ya no participas en esos juegos! ¡No quiere Anonymous! ¡Yo sé, bueno! ¡Haz tu chamba! ¡Haz tu chamba, haz tu chamba! ¡A ver, a ver! ¡Anchín! ¡Bien, bien! ¡Qué será! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Melisa y Callaza! ¡Muy bien! ¡Las cuatro, chicas! ¡Las cuatro van a bailar a la vez diferentes ritmos! ¡Perfecto, entonces! ¡10.000 soles en juego!